Hola Maxes, aquí estamos en una serie de Minecraft y estoy con Cachito. Hoy tendremos una serie de ores. Bueno, esa sería Ángel. Aquí tenemos una cueva que sería un buen sitio y no me pegues así no me voy a caer. ¡Ah, ella se acabó! ¡Miren esas cosas! ¡Qué cosas! ¡Mira eso! ¿Qué es eso? ¡Mira esas cosas! ¡Son coloridas! ¡Ah! ¡Caí en agua! ¡Ay, sí! ¡El azul! ¡Amarillo! ¡Ay, azul! ¡Qué bonito! ¡Ay, guau! ¿Qué son estas cosas? ¡Oh, no! ¡Vamos a coger un pico para agarrarlas! ¡Ay, guau! ¡Me guau! ¡Me quemó! ¡Eeeh! ¡Fuerco! Bueno, hay que agarrar estas... ¡Ay, guau! ¡A otro lado! ¡Ay, guau! Hay que agarrar esto, maderita para aplicar lo que está allí. ¿Qué será? ¡Quiero morir! ¡Quiero tener un pico! ¡Eres noob! ¡No, no, no, no! ¡Wiii! 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 ¡Nos hacemos esto! ¡Unos palos! ¡Ya quiero tener palos para hacer unos agarritos! ¡Lo más rápido! Ok, hacemos un pico y vayamos a picar. ¿Dónde está la cueva? Allá. Allá están las cosas esas. Muy coloridas esas cosas. Lo que hay que tener es mucho cuidado. Aquí está la piel. Ok, me voy a caer a la piel. Ok, voy a subir. Ay, no. Voy a hacer... ¿Dónde está la mesa de crafteo? Ay, ya te veo. Ahí está. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Voy a recuperar vida. Tengo que romper y volver a la vida. Yo tengo que hacer una hacha. Si caigo de aquí muero. Creo. Bueno, sigamos. Ah, pues nada más pico. Pica, 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 pica. Pica, 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 pica. Pica, pica. Y me voy a marchar. Listo. Ya puedo salir más rápido. ¿Qué es esta cosa? Au. No. Ay, te lo me gasté toda la madera. Uh, ¿qué es esto? Dunstanangot. Wow. Tengo que ir. Es rápido porque... Casi ni tengo nada. Ay, tengo que picar, tengo que picar, tengo que hacer todo yo. Pico. ¿Qué es? Ve un vite. Bebita. ¡Pepita! Ay, no, ahora cómo se me... ¡Pepita de oro! ¿Qué es esto? Voy a hacer unas escaleras. Ah, no, con esto no. Con piedra. Tal vez sacamos... ¡Puedo perder el inventario! ¿Qué? Tengo que perder el inventario para ir por la mesa de trasteo. Ok. Tenemos dos lingotes listos. Ya, ya voy a perder todos y me muero. Pues ven a las escaleras. ¿Dónde están? Ay, creo que... Ay, a ver. Voy a ver si puedo hacer algo. A ver aquí. Ayúdame. Voy a perder todo. ¡Ah! ¡No! Pues ahora tenemos que escalar. Bueno, te acabo aquí a más horas. Ay. No me deja. Uy. Ya sé. Ok, suébete esta roca. Ah. Déjame picar esto. Ayuda. Déjame ir por aquí. Ahí voy. ¿Por dónde? ¡Estoyendo! ¡No! ¿Qué hago? Déjame picar. Ay, déjame pasar. Estás gordo. Si conseguimos uno de cada uno, pues sí. Eso está bien. Ay, pica ese verde y ese amarillo. Ok, pícalos. Yo iré por ese... No tengo de piedra. Uy, 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 uy. ¡Tenía que irá aquí! ¡Tenía que para esa estalla! Uy, 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 uy. ¡Tenía que picar piedra! ¡Y ahora voy a perder todo! ¡Ey, me pico! Tengo que picar este hierro para hacerme un cubito. Ya lo necesito escalar todo esto. Ya sé qué hacer, pero... Ay, tengo que fundir el hierro y no sé cómo. Hay que hacer unas escaleras. No, pero no te vayas, no te vayas. Ah, voy a picar estos. Voy a hacerte unas escaleras para que puedas subir. Porque no te lo llevo dejarte aquí. ¿Para qué? Tenemos problemas. Ay, ahora están feos. Tenemos problemas. Parece un popó. Ahora es bloqueando. Ahora es bloqueando. ¡Ay, voy a perder toda la piedra que tengo por estos mugres ores! A ver, este está muy chido. Es mi color favorito. Y gracias. Otro problema de ores. ¡Tres ares! ¿Qué pasa? Es que te haces este problema porque hay un ores que me están bloqueando. Ya picaste estos ores. El verde no. ¿Quién te dice que no tengo piedra? ¡Ay, pues sí! ¿Por qué? Yo le pico... ¡Guau, es una esmeralda! ¡Tengo piedra! ¡Tengo piedra! ¡Tengo piedra para picar! ¡Pero no puedo! ¡Qué ore más feo! No me dio nada. ¡Ah, no! ¡Sí me dio algo! ¡Yay! ¡No me estés echando la sal! ¡Ay! ¡Au! ¡Ay! ¡Cómo! ¡Déjame subir! Ok. Picamos este. Es el mismo. ¡Ay, no! ¡Escurción! Bueno. ¿Qué más es esto? ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No sé un tagdium! ¡Guau! ¡Tagdium! ¡Quiero ese azul! ¡Corre! ¡Pícate! ¡Listo! ¿Qué hice? ¡Guau! ¡Está bien! ¡Está bonito! ¡Ay, no picas de esto! ¡Au! ¡Cómo hago! ¡Ay, no picaste esto! ¡Au! ¡Está muy gordo! ¡Au! ¡Qué pasa! ¡Au! ¡Ay, mugre piedra! ¡Au! ¡Mugre piedra! ¡No, no puedo pasar y tengo cosas que hacer en la mesa de crafteo! ¡Oh! ¡Otro! ¡Otro! ¡Qué asco! ¿Qué pasa? ¡Es que el oro me está bloqueando! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se está bloqueando! ¡Casi caigo! ¡Yo no quiero caer! ¡Tengo cosas importantes que hacer! ¡Uy! 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 ¡Oh! ¡Mira otro! ¡Uy! ¡Mugre! ¡¿Qué hiciste eso?! ¡Yo! ¡Bueno! Intentaremos escapar en el otro video Bueno, espero que les haya gustado y que hayan disfrutado del video Y espero que nos den mucha suerte el video ¡Por Dios!